We got family, we got family, so when I'm calling you up, get Charlie Temple Cloud, we got family, one big family Y nos adelantamos, Hit Parade, puesto número 3, Pawella Zabra WNG, New, No Game Número 1, Simán Pazá, despidiendo 2, posición, puesto 13, Tipsy Nothing to do, I think I might go out I know this feeling, this night is bad for me Could it be the lottery, or as a sports star Or maybe I'm wrong, but I'm gonna tell you It feels good, after all, it feels so true So I'm going to this club, and there you are Standing all alone, next to the bar Sexy eyes, would you like to dance with me? Nice and slowly, we went to the bar Fire some drinks, like Mojito and Costco Girl turned empty, wanna kiss me, miss me She wants me to drive her home Moving up in her bedroom, for the lights out And lights on candle And she sit on her bandit head Baby, I got some rules for you Baby, don't touch If you do, I will use the handcuffs Just lay back, relax You'll be impressed, yeah At night you won't forget There's one thing Tonight I'm gonna tease you Girl, I got a nickname for you From now on, I'm gonna call you Tipsy Tipsy You're your tipsy Try me crazy Make me crazy Tipsy You're your tipsy Kiss me Make me crazy You're the thing that you do Tipsy Like a sweet, dark, sexy boy Buffy You're your tipsy Can't be all over Tipsy Sorry to rise, I'm looking at you Tipsy Sweet, sexy, 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 baby Time for a ride Tipsy Nobody on that fire Tipsy Baby, now you're provoking me Crazy Dance like a cobra Tipsy Like a legendary type Tipsy Shake your hands like Shakira Tipsy Oh, boy, nah, boy, nah Crazy You're your tipsy You're your tipsy You should be crazy Tipsy Please come closer Tipsy I'm praying for this night to last song and forever I'm praying for this night to last song and forever Tipsy Like a sweet, dark, sexy Tipsy For me, nah You're your tipsy You're your champing all over Tipsy Some of your eyes are looking at me Tipsy Sweet, sexy, 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 baby Tipsy Loco, loco Make me wanna say Tequero Tequero Dance like a cobra Tensi Like a quickly oppression Tensi Shake your hands like Shakira Tensi Oh, bonita, bonita, mama Jason Ay mami, no mi Maha patate o tukanko Yaa Maha patate Masa lamado Su de guta a chocolate Masa lamado su de guta a chocolate Masa lamado su de guta a chocolate ¡Qué sabroso! ¡Anda WNG! ¡WNG! ¡New! ¡New Game! ¡Qué sabroso! Tour Ya Sabra nos está presentando el Arrubas Top 20. Sabra Tardi. Arrubas Top 20. ¡This is your hit ready for Flashback! Arrasando. Voy a mirar el mundo. Arrasando. Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza. Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia, va sintiendo cuando subes que te dan desercadillas. No sabes que Lobos están a tu lado, pues les va de maravilla la apariencia más sencilla. Nunca faltan los borrones para irte reventones, más cuando los necesitas no les ven ni los talones. Son tantos dos celos, que me hacen cosquillas, que si engordo, que si un flaco, que si no tengo costillas. Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando. Arrasando por la vibra, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida, ni buscarle a un nuevo día. Arrasando por lo bueno, desechando todo. No hay obstáculo que cubra, esta luz y el vida es un mal. Arrasando por la vibra. Arrasando por la vibra. Parece que somos armas mortales, pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales, destrozamos la alegría. Acabamos con la vida, sabotajes para el alma, tropezones y apatía. Y buscamos a todos los que encontramos, destrozamos sus creencias y evadimos sus razones. Que si es guapo, pues es que, que si es rico es del castel, que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella. Estamos entrando a un nuevo milenio, pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo. Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes en la vida y concentrando lo que el día va pasando. Arrasando por la vibra, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida, ni buscarle a un nuevo día. Arrasando por la vibra, cosechando la alegría. No hay obstáculo que me impida, ni buscarle a un nuevo día. Arrasando por la vibra. Arrasando por la vibra. Arrasando por la vibra. Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas, citotecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Que a patra no le importa en el amor la entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de su entereza Lady Diana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos faló con sus acciones Luther King, Malcolm X, personas que es de la fe Que la historia va dejando pa' que sigan arrastrando 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 con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un buen día Arrastrando con lo bueno, desechando todo No hay oscuridad que cumpla esta luz Termina en su lugar Johnny, Happy Baby Arrastrando con la vida Arrastrando 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 Número 8. Número 1. Número 1. Número 1. This is Hit 94 FM. With Johnny Habibin. You're number 1. 40 morintos a de 5 or. Nos está transmitiendo Arubas Top 20. Tego 6 or. Y nos falta apenas dos temas más para seguir el puesto número 1 de nuestro resumen semanal. Arubas Top 20. Nos está transmitiendo por la capital de el país Aruba, en el territorio del Caribe holandés. E la isla más turística del Caribe. Aruba. En nuestro baile, el puesto número 2 de el countdown semanal más importante de Radio Pavellas Abra. Directamente, Fordi Italia. Nante formación Alma. Famoso músico nanitaliano, destacando formalmente de en versión español. Éxito Cuyama. Nadie como tú. Si van pasar de en el puesto 3, hay dos de en Arubas Top 20. Un día pienso en ti, sufro si no estás junto a mí. Me muero lento, si no te siento, no sé dónde ir. Te conocí, cambiaste todo mi interior. Yo vi tu luz que me guió a este lugar donde tú estabas. Esperándome. Vendrame tu mano y caminemos juntos en el mar hasta un horizonte nuevo. Para amarnos para siempre donde tú y yo, lejos de todos. Todos allí estaremos, no hay nadie como tú. Día a día es mejor cuando despierto con tu amor. Y cada mañana se hace más fuerte. No existe un adiós. Te conocí, cambiaste todo mi interior. Yo vi tu luz que me guió hasta el lugar donde tú estabas. Esperándome. Esperándome. Ven, dame tu mano y caminemos juntos en el mar hasta un horizonte nuevo. Para amarnos para siempre donde tú y yo, lejos de todos. Todos allí estaremos. Allí estaremos. No hay nadie como tú. Mi corazón, date por ti. Tú te has sentido a mi vivir y abres mis ojos. Llenas mi alma, todo mi ser. Vendame tu mano Vendame tu mano y caminemos Juntos en el mar hasta un horizonte nuevo Para amarnos para siempre donde tú y yo Lejos de todos, allí estaremos No hay nadie como tú Éxito fantástico de The Countdown Musical Más interesante de radio El número dos estaba a cargo de alma Nadie pero nadie como tú Aruba Stap 20 Rodjani Habibe Op Hit 94 FM On Hit 94 FM Amigo Landy Música Amigo Landy Música Constantemente durante 24 horas a través de Mega 88 Y Hit 94 FM Stereo Y un comienzo pero también un final Nos llegan el final de resumen semanal más importante de radio Y el UBAS Top 20 para Aweja Sabra Diez dos de novembro de año 2021 Nos queda agradecido inmensamente por atención Para escúchenlos durante aproximadamente dos horas de transmisión Aweja Sabra A través de dos emisores de sintonía total Mega 88 Y Hit 94 FM Stereo Mi nombre es Johnny Habibe Estaba un placer para un feliz tarde Y nuestra clapa anunciar El puesto de honor El tema Número uno Denge Hit Parade Número uno Denge resumen semanal Más importante Paweja Sabra Tarde Aquí na Hit 94 Y Mega 88 Es aquí tan Mark Anthony Coupet Bull Rain Over Me Simán pasa Número cuatro Awe uno Denge Hit Parade Pasun feliz tarde Feliz weekend Y te otro simán Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!